Al contenido del programa Polémica en el Mar A veces se dan algunas discusiones que es cerrar todos versus otras cosas Y en realidad, por ejemplo, nosotros nunca planteamos cerrar todos Quédate en casa, hermano, no te preciso que venga Pero la verdad que nunca quedó claro qué fue lo que planteaba el Frente Amplio Está muy bien, yo te lo explico ahora Y te lo he explicado en otros No, no, no queda claro para el que no lo lee Vamos a ver si nos podemos escuchar No, no, yo lo leo La verdad, lo escucho Vamos a bajar un poco los decibeles Ahora, no hay un solo documento del Frente Amplio que plantea cuarentena obligatoria Podrán encontrar versiones de algún compañero Que puede ser muy representativo o no, pero no del Frente Amplio En lo que le entregamos al gobierno No nos van a posicionar una idea de cuál era la alternativa O sea, porque eso se instaló, parece que en la opinión pública Cuando ciertamente que no había, como tú decís, no había un documento Vamos a terminar mal ¿Cuál era la idea fuerza del Frente Amplio? ¿Cuál fue la idea fuerza del Frente Amplio? Que este panduce se llama panduce El Frente Amplio estuvo haciendo la plancha durante meses No, no estoy de acuerdo contigo No, no estoy de acuerdo contigo Bueno, está bien Pero esto fue a partir del 23 No, porque tú dijiste No, Carolina cumplió La intendencia cumplió ¿La intendencia cumple? Yo me altero rápido y eso Atenti, señora A partir de la nueva restricción del 23 de marzo Deja de terminar de hablar al invitado Termine de hablar Al invitado Termine de hablar ¿Y qué tiene que ver eso? Qué machista la verdad Viniendo a usted la verdad Da un poco de ver con eso ese comentario En contra del patriarcado En contra del macho Es una guerra, señores Es una guerra Y nada tiene que ver Con respecto a tu condición de género Lo que yo acabo de hacer Genera confusión Por eso es toda la confusión Y si lo entendiste así Te pido disculpas Y no es sí Porque la verdad No entiendo por qué habla de mi ropa Y no habla de la de mis compañeros Que le están discutiendo al igual que yo A ti te encanta Y está bien Es parte de la picana No, no Vos no me estás dejando hablar No, es que lo que pasa es que usted está Mirá lo que estás haciendo Yo le dejo Ya hable tranquilo Si, si hable tranquilo ¿Me vas a dejar hablar? Si no yo me callo Claro, cómo no No, no, no Hable, pacha, por favor No, yo me callo y la escucho Gordo, petizo, petizo, gordo ¿Derogar la look? ¿Usted cree que una de las cosas Que tiene como primordial la población Hoy en día es la campaña Que el Frente de Empresía Está llevando adelante Para derogar los 135 artículos Que en gran parte Ustedes mismos votaron Bien, en gran parte Nosotros no votamos De los 135 Solo dos votamos Entonces hay un error En tu planteamiento Y es pensar que en gran parte De los artículos Que estamos planteando De derogar Los votó el Frente de Empresía Pero eso es falso Ese es el primer punto En el particular En el general No, no, no Solo dos artículos De los que están en los 135 Los votó el Frente de Empresía Tres, perdón Tres artículos Te lo juro por mi madre ¿Entienden que la prioridad De la población O las necesidades Prioritarias de la población Están allí Están en la ley De urgente consideración ¿Esos son los debates Que la población debería tener? No, de nuevo, no No, de nuevo, decía No, el Frente Amplio Ha planteado Los 100.000 pobres nuevos Que tenemos Y la falta De empatía del gobierno Para atender esa situación El Frente Amplio Ha planteado La necesidad De tomar otras medidas Con respecto a la industria Con respecto a la pequeña Y mediana empresa No es el único debate Que está dando el Frente Amplio Está dando muchos Y se pueden dar muchos Al mismo tiempo Ese es un blanco Ese no es blanco El día que lo monté En el medio del campo Me miró como diciendo Hay muchos doctores Y en su ciencia no dudo El oso Mi perro Mi gato Yo que soy hombre rudo Y de estas cosas Poco entiendo Los pollos son animales Las ovejas son animales Hace mucho tiempo que veo Que me aplicas la del embudo Le gusta que le haga El chupetín de carne Hace mucho tiempo que veo Que me aplicas la del embudo ¡Ah!